La gestión de Analia Miteliaga para mí es una gestión muy relevante para la institución histórica, en realidad, porque por la primera vez tenemos una vicerrectora, por primera vez tenemos una autoridad elegida por la institución y por primera vez tenemos una rectora también elegida por la misma población de la institución. Conoce el IAE desde adentro, conoce a sus estudiantes, conoce sus debilidades y fortalezas y desde ahí ella está haciendo una gestión para organizar muchas cosas que quizás antes no se lograban porque, digamos, muchas de las autoridades venían de afuera, no conocían la trayectoria de la institución. El elemento más significativo de todos es el énfasis en la revolución académica que estamos viviendo actualmente en el IAE. Es una persona con carrera académica, con intereses académicos, con objetivos y finalidades académicas. Desde que ella ingresó hemos avanzado mucho en organizar muchos temas. A mí me tiene muy optimista con el futuro del IAE, con el cumplimiento de la legalidad que exigen las normas del país. El IAE en el futuro tiene que llegar a ser lo que está planteado en su misión y en su visión, es decir, una universidad de posgrado del Estado que sea referente a nivel no solamente nacional, sino regional y latinoamericano.